tenerlos acá, darles la bienvenida a este conversatorio que hemos llamado Lobas, Lunáticas y Aullidos, contarle a la gente que LIJPE, el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, es un evento que organiza la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la Ciudad de Pereira, una organización sin ánimo de lucro con 53 años de existencia en la ciudad y que se ha comprometido con esta idea de LIJPE desde su inicio en el año 2017 hasta esta cuarta versión. Recordar también que este evento se realiza no sólo gracias a la organización de la Fundación para la Cultura, sino gracias al apoyo de entidades como el Ministerio de Cultura de Colombia a través de su programa nacional de concertación cultural, a través del apoyo de la Secretaría de Cultura de Pereira en su programa de concertación local y también gracias al apoyo de la empresa de energía de Pereira que desde el año pasado nos ha entregado su patrocinio, su confianza y a quien le agradecemos un montón que siga creyendo en este poder de soñar juntos y bueno darle una bienvenida también a todas las personas que se juntan el día de hoy desde todos los rincones de Latinoamérica, no sólo acá desde la ciudad de Pereira y de Colombia, sino desde todos los rincones de Latinoamérica, de toda América en realidad, desde Canadá hasta la Argentina y entendemos que es una oportunidad muy bonita la que tenemos de fortalecer nuestros lazos de hermandad, de comunidad, de entendernos como una sola tierra y bueno pues me da muchísimo gusto que haya gente de todos los lugares del mundo aquí con nosotros. Bien, yo creo que estamos listos para arrancar, así que si les parece voy a empezar por preguntarles a cada uno el tema de hoy son los lobos y cada uno de ustedes tiene obras en las que toca el tema de los lobos o hay personajes que son lobos o indagan en este asunto de los lobos y vamos a ir uno por uno como preguntándoles un poquito por el lobo en cada una de sus obras. Para quienes no me conocen, aprovecho y me presento, yo soy Andrés Jiménez, soy el asesor cultural de la Fundación para la Cultura, el director y creador del seminario LIJPE, soy promotor de lectura desde hace 12 años, literato y bueno es un gusto estar compartiendo acá con estos autores y autoras que son para mí parte de mi corazón. Entonces voy a arrancar por ti Marta, quisiera presentarte para empezar, Marta es escritora y artista sonora que nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los cuales cabe mencionar el Premio Esparamericano de Poesía para Niños del año 2014, el 18º Premio de Literatura Juvenil Gran Angular del 2013, el 16º Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor del 2011 y el Premio de la Fundación Cuatro Gatos del 2016. En el 2018 su novela Ella Trae la Lluvia fue seleccionada en la lista de honor de Ibi. Entre su obra se encuentran libros como Kitsunevi, Fuego de Zorro, La Sublime Indiferencia de los Campos Magnéticos en la antología Beautiful Freak, Orfeo, La Noche de los Batracios, Las Casas Vienen de un Huevo, Ella Trae la Lluvia, Lunática, Buenas Noches Laica, Frecuencia Júpiter, Pequeño Elefante Transneptuniano y Las Sirenas Sueñan con Trilobites. Y digamos que lo último que quisiera decir es que es una de mis poetas favoritas, favoritas, favoritas. Su libro Lunática lo tengo acá en la casa y lo leo una y otra vez. Yo sé que esto no es ningún premio internacional, pero quería decirte lo Marta. No, Andrés, no, muchas gracias. Así que adelante Marta, cuéntanos un poquito de tu obra y los lobos. ¡Uy! Hay mucho que decir. Para empezar, a mí me encantan los lobos, siempre me han fascinado, ¿no? Es como ya algo que tengo yo ahí, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no? De la figura del lobo que me llaman la atención y que de alguna forma he ido vinculando. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Con un poquito lo que platicamos en nuestra charla de la voz, ¿no? Y todas estas fuerzas y todas estas cosas que encontramos en la voz y el aullido, ¿no? Que también puede ser toda esta cuestión, ¿no? Del cuerpo como resonante y lo primordial. Y también lo femenino, ¿no? También va por ahí muchísimo Lunática, ¿no? Este aspecto también igual, ¿no? De que bueno, ahí Vero, ahora sí que es algo que yo resueno muchísimo con Vero, ¿no? Que es esta cuestión, ¿no? De la loba, que es también, ¿no? Que puede tener también esta cuestión de lo lunar, pero que también es primordial y que también es sabia y que es justo eso, ¿no? El lobo como arquetipo es un arquetipo que tiene muchos matices, ¿no? Y sí es cierto que en algunas tradiciones, especialmente, ¿no? Viniendo de Europa, se le liga, ¿no? Con la noche, ya vemos ahí, con Drácula, ¿no? Que la melodía de los hijos de la noche, ¿no? Que son los lobos, ¿no? Pero bueno, perdón si de repente estoy diciendo un montón de cosas, pero es que a mí, cuando me dicen lobo y aullido, se me viene todo un universo gigantesco con muchísimas cosas, ¿no? Pero resumiéndolo, tiene que ver, yo creo, con esto, con esta cuestión primigenia de la voz anclada al cuerpo, que nos lleva precisamente a veces este aullido, que nos lleva a romper justo con estas estructuras y prejuicios y no sé cómo decirlo con... ¡Ay! Me estoy haciendo unas olas tremendas, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con la voz, con el conjuro, con el lenguaje, ¿no? Con esta cuestión muy primordial que te decíamos también la otra vez, de que el aullido sale justo en este punto de la tensión entre héroes y tánatos, ¿no? Entre pulsión de vida, pulsión de muerte y que trae toda una carga simbólica y poética y también hasta corporal, ¿no? Entonces, bueno, esa fue Marta tratando de explicar su fascinación por los lobos. Marta, y quisieras, antes de que pasáramos a Adolfo y a Verónica, leernos un pequeño fragmento de tu obra donde toques este tema de los lobos como tu primer aullido de hoy. Ah, sí, creo que sí, mejor. Yo creo que tal vez la chica loba va a decir mejor lo que yo traté de decir. No, y justo es lunática, ¿no? Por el filo de mi cama se pasea una luna lobesna, plenilunio de rabo plateado. En cada átomo de baba lunar fluye una jauría de lobos transparentes, nueve veces nueve, nueve puertas, nueve bigotes, tres aullidos y un colmillo. Por culpa de un lecuetazo de luna, me convierto en niña loba. Lunática, corro a cuatro patas por la estepa deshilachada de mi alfombra. Por ahí va. Muchas gracias, Marta. Bien, ahora quisiera introducirlos a el mundo de Verónica Murguía. Verónica nació en Ciudad de México el 5 de noviembre de 1960. Es profesora de literatura, periodista, ilustradora, traductora y escritora. Ha publicado numerosos libros para niños y jóvenes como Aulilla, El Fuego Verde, Ladridos y Conjuros, Loba, Luciana y El peje sapo y El rey de Jerusalén. Es premio nacional de cuentos para niños Juan de la Cabada en 1990 y granadora del premio Gran Angular en el año 2013. De Verónica, yo quisiera decirles que llegué a su obra por recomendación aquí de mi hermano Lobo, Adolfo. Y ha sido para mí uno de los más grandes descubrimientos, ya no digamos de la literatura infantil, sino de la literatura. Amado de manera increíble, su libro Fuego Verde. Amé de una manera profunda, Loba y les recomiendo ese libro. Con todo el corazón vamos a estar charlando sobre él más adelante en el seminario, en una charla que Verónica va a estar ofreciendo. Y pues bueno, digamos que esto es solo la presentación de un agradecido lector. Verónica, bienvenida. Hay muchísimas gracias, más bien agradecida a la escritora que siempre está buscando lectores y pues nada, muchísimas gracias. Y la figura de Lobo para mí tiene, lo que pasa es que yo soy una devota de Kipling. Entonces en Kipling la Loba, que es quien se enfrenta, sobre todo la mamá Loba se enfrenta a Tabaki, el chacal y al tigre Shere Khan para defender al bebé humano. Este, me causaron una impresión muy profunda. Y las cosas que yo sé del lobo en cuanto a cosas biológicas, este, el lobo es un animal muy malentendido. Y de lo, el lobo fue el primer animal que cooperó con el humano para cazar. Y yo creo que nuestro prejuicio contra el lobo viene porque compartimos, los hombres antiguos compartían las mismas intereses por las mismas presas, sobre todo cuando nada más eran cazadores-recolectores. Esto suena como mucha historia, pero en realidad lo que quiero decir es que nuestro primer aliado natural en el universo fue el lobo. El lobo y el cuervo, que son dos animales que tienen absoluta e injusta mala fama. Pero tan es así que el lobo está presente en todas las historias medievales, en los exempla, está en los cantos de gesta y todo. En el rey Arturo tiene una presencia importante y a mí me gusta muchísimo el animal, me parece precioso. Es un animal en peligro de extinción, muy mal, como les digo, muy mal comprendido. Y por eso loba, en lugar de ser, hay otros animales heráldicos que tienen mucho peso, como el león y no sé qué. Pero a mí lo que me interesaba era el lobo. Loba, la protagonista, pues es una princesa muy solitaria y el lobo tiene fama de solitario. No es solitario, es un animal sumamente social. Nunca está solo, pero ella sí está sola. Y su padre, el estandarte de su casa, el escudo de su casa es un lobo rampante. Entonces, pues nada, ella tiene un poco el carácter que ella cree que tienen los lobos, ¿no? Entonces, pero mi pasión por los lobos rebasa por mucho la cuestión literaria. Es un amor muy grande por ese animal. Y después del premio, entré en organizaciones de defensa de los lobos y que hacen lobby para defender a los lobos y toda una cuestión ahí que ya se ha ido extendiendo hacia el resto de los animales, ¿no? Y bueno, pues este, el libro tiene, todos mis libros tienen, yo creo, una cosa de mucha amor por los animales, ¿no? Loba lo tiene con su, la loba, o sea, soledad, lo tiene con su halcón, con su caballo y se va extendiendo hacia los demás animales, este, conforme va avanzando. Muchas gracias, Verónica, por esa gran introducción a El Lobo en tu obra. No sé si quieras, igual que Marta, tengas a mano de pronto un fragmento que quieras leer. No sé si, prefiero que les lea de un autor mucho mejor que yo. Pero así, pero no saben hasta qué punto mejor que yo, porque quería, quería leerles, a ver, espérenme. Esto es una cosa de Borges en el poema de la luna. Habla del lobo Fenrir, del lobo que en la mitología, este, nórdica va, pues va a tener un papel muy importante en el fin del mundo. Entonces él dice, de hierro hay una selva donde mora, el alto lobo cuya extraña suerte es derribar la luna y darle muerte cuando enrojezca el mar la última aurora. Esto el norte profético lo sabe y también que ese día los abiertos mares del mundo infestará la nave que se hace con las uñas de los muertos. ¡Ay, guau! Es Borges. Sí, me apunto de aullar yo también. Entonces, bueno, prefiero ir leerles eso mil veces que cualquier cosa que haya escrito yo. Ya luego hablaremos después. Vale, Verónica, te voy a dejar hacer esa pequeña trampa por ahora. Sí, gracias. Ahora les quiero presentar a mi hermano Lobo, Adolfo Córdoba. Es periodista, escritor, investigador y mediador de lectura. Es máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido jurado en premios de literatura infantil y juvenil a nivel nacional e internacional. Es miembro de comités editoriales, profesor en instituciones y universidades de México y el extranjero. Y colaborador de bibliotecas y proyectos comunitarios de promoción lectora. Ha sido becario de la ONU, el FONCA, la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich. El CEPLI en Cuenca y donde se encuentra actualmente en la Fundación de Cornelia Funke en California. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada en el año 2015. El White Ravens, justamente el cuervo, del 2017 por su libro El Dragón Blanco y otros personajes olvidados. Y el Premio Antonio García Cubas 2019 del INA al Mejor Libro y Labor Editorial en categoría Obra Infantil. Y este año fue nominado entre los mejores del Banco del Libro por Yomchuk, Niño y Dios, Maíz. Tiene un blog que les recomiendo siempre a todas las personas que llegan a estas charlas que se llama Linternas y Bosques. Y es un recurso fundamental para todos aquellos que estamos interesados en la literatura infantil y juvenil. Así que Adolfo, bienvenido. Gracias Andrés, muchas gracias. Qué felicidad de estar juntos. Era un sueño este conversatorio de Lobos. Gracias por hacerlo realidad Andrés. Pero la idea fue de Adolfo, ¿no? Hay que decirlo. Yo empecé a comunicarme con ellos y me digo, ven, ¿por qué no hacemos un conversatorio de Lobos con Verónica y con Marta? Yo le dije, sí, vamos. ¡Ay, qué padre! Es que sí, era la oportunidad como para hablar de algo que nos apasiona, pero también desde el lugar como Andrés de gran lector y admirador del trabajo de Vero y de Marta y de sus Lobas. Entonces, feliz y de ver a tanta gente participando de todos los lugares de América Latina y no sé, tal vez también España. Muchos saludos a todos. La manada está creciendo. Yo nada más veo cómo van subiendo los participantes. Entonces, los Lobos, yo llevo a Lobo en el nombre, que eso fue algo que me sorprendió hace algunos años gratamente porque me llamo Adolfo y siempre me dicen Alfredo, Alfonso, Rodolfo, Andrés. Bueno, hasta Gladys. Eso sí fue alguien distraído, ¿eh? Una distracción. Entonces, en algún momento me encontré que Adolfo significa Lobo Noble y me fascinó como también reconciliarme un poco con mi nombre, porque soy tocayo de un genocida, lo cual es horrible y en algunos momentos en mi cabeza ha justificado por qué la gente me cambia el nombre, tal vez. Pero pues antes de ese personaje de la historia, pues ya había lobos y ya había nombres que asociaran al lobo con nuestra especie, como dice Verónica, como con esta fascinación por el lobo. Y me encanta como personaje y me encanta como animal por esa cercanía y también porque como que lo siento aullando realmente, sí, en la noche de nuestra especie, ¿no? Como decíamos en el conversatorio que tuvimos con Cornelia Funke sobre los cuentos de hadas, que nos siguen llamando porque había bosques, lobos, casi antes de que hubiera cuentos, ¿no? Entonces como que volvemos a esos cuentos y a los lobos porque están en el principio de nuestra historia. Entonces creo que es natural sentirnos tan atraídos. Y el lobo, quizá como pocos animales y lobo personajes, pues tiene estas dos caras que comparte claramente con el hombre, ¿no? Que es la buena y la mala, ¿no? Con el humano. Bueno, el lobo de Mowgli, como decía Verónica Murguía, pero también el lobo de Primigenio, como decía Marta. El que nos convoca un poco, incluso asociado al diablo, a la oscuridad, pero también a la fertilidad. Es decir, está como Jekyll y Hyde, realmente bien, bien tatuado en nuestra identidad como humana. Y digamos que, pues nada, yo exploré primero convertir al hada de Pinocho en una loba, en el dragón blanco, y otros pernos olvidados, por un pequeño momento, yendo hacia la tradición europea del lobo. Pero después, con Aullido, este otro libro que salió apenas el año, a finales del año pasado, me vinculé con la tradición también tan americana de todo nuestro continente de lobo. O sea, el lobo era súper venerado y hay que, me gusta pensar en el momento en el que, por ejemplo, los españoles descubrieron la gran Tenochtitlán, una ciudad que era comparada con Sevilla, con Granada, o sea, era una ciudad impresionante. Y alrededor de esa ciudad de Tenochtitlán había bosques de pinos, de abetos, con lobos. Y no solo había muchos lobos bebiendo de las aguas del lago, estaban dentro del Templo Mayor y cerca en la ciudad había un parque, había un parque amplio, dicen los arqueólogos, donde resguardaban a los lobos, los mexicas, los tenían ahí en el corazón de la ciudad. Y por supuesto se han encontrado ofrendas de lobos, no solo de coyotes, también de su primo el coyote, pero de lobo mexicano, de este mamífero gran, impresionante, que representaba para muchos de ellos, y para los raraymuris, los wiharikas, los mayos, para todos ellos estaba vinculado al origen del mundo. Explicaban el surgimiento de nuestra especie, siempre con un lobo aullando por ahí. O sea, está muy vinculado todo eso. Entonces, pues, somos todos fans de los lobos, creo, por eso informamos. Bueno, Adolfo, aquí de paso mencionaste un libro tuyo que se llama Aullido. Yo confieso que hasta que me lo mandaste hace unos días, yo no había tenido oportunidad de leerlo, pero lo leí cuando lo enviaste y me pareció un libro absolutamente precioso, con una resonancia poética muy profunda, como lo que tú decías, como ese aullido que viene de lo profundo de los tiempos. ¿Te gustaría compartirnos un poquito de ese libro? Sí, claro. Bueno, no sé si voy a extenderme aquí ya como más tiempo. Voy a tratar de ser breve para seguir como el diálogo, pero es que es un libro con una historia larga, pero lo resumiré con que hace algunos años, hace como cinco años, me invitaron una compañía de teatro que se llama La Liga Teatro Elástico. Iban a hacer una obra relacionada al Templo Mayor, precisamente, y a unos hallazgos de enterramientos y de ofrendas que encontraron con lobos hace varios años, pero que se sigue estudiando el enterramiento. Entonces, iban a hacer una obra de teatro con marionetas, unas marionetas impresionantes de lobos, al aire libre, en el Zócalo de la Ciudad de México, cerquita del Templo Mayor. Y Jacqueline Serafín e Iker Vicente, que son los directores de la compañía, me invitaron a que yo les hiciera como una asesoría sobre el lobo en la literatura. Pero empezamos realmente una amistad muy bonita, y cuando ellos me fueron contando más del proyecto, yo empecé a ver las marionetas de lobos, que son preciosas. Me salió escribirles una invocación, porque estábamos volviendo finalmente a ese principio donde los lobos estaban al lado nuestro. Y por eso escribí este texto, que originalmente lo decían en voz alta niños y actores mientras armaban las marionetas. Esta obra de teatro funcionaba como con ofrendas. Se hacían ofrendas, se hacían seis ofrendas distintas, cada una para un lobo en diferentes lugares del Zócalo. Y mientras iban diciendo la invocación que escribí, iban construyendo al lobo, y de momento ya estaba la marioneta de tamaño real del lobo caminando. Iba como caminando en el aire. Y bueno, hace poquito, con esta invocación, se la propuse a Mónica Verna como para hacer un libro-álbum. Y Armando Fonseca, un gran amigo ilustrador, pues lo convirtió en un álbum. O sea, le dio otra vida distinta. Pero surgió para decirse en voz alta y como una especie de rezo, invocación a los lobos de la gran Tenochtitlán. Así surgió, más o menos. Sí logré decirlo rápido. No, pero aparte es que yo tengo que decir, voy a hacer una pequeña intervención, para decir que efectivamente el libro tiene mucho de plegaria, aunque haz de cuenta que uno lo lee, lo empieza a leer, y hay una especie, el lector se dirige al lobo de una manera muy como religiosa. Y hay una parte en la que le dice como hermano, como de mi familia. Y es como San Francisco que le dice hermano lobo al lobo de Gubbio. Es que perder esa, si perdemos a esa especie, perdemos esa música nocturna a la que se refiere Marta, perdemos ese eslabón con nuestros sonidos, con nuestros propios sonidos, con la relación que tenemos con la luna, va a ser una pérdida muy grande. Tenemos que cambiar nuestra relación con el lobo. Y eso es algo que nos interesa a los tres. Sí, y como dice Marta, hay algo finalmente también arquetípico, como que el lobo es una tradición misma. Hay una tradición además de historias vinculadas al lobo que deberían hacernos volver a lo que Rubén Darío también, en los motivos del lobo, retomando a Francisco así ya que lo dijiste, hace que es rendirle homenaje como un amigo, como un hermano. Pues después de todo, la loba es la fundadora de Roma, es la madre de Rómulo y Remo. Sí. Yo estudié latín y soy tan burra, me tocaba traducir, hace unos tres años, andaba yo en otra cosa, andaba muy distraída, me tocaba traducir el renglón donde decía que la loba alimentaba a los niños. Entonces, en latín dice, Tito Livio, Magna lupa pueri nurrit. Y yo estaba distraída, me dijeron, te toca, y yo, Magna, ¡ay! Una loba se comió a unos niños. ¿No te acuerdas? Pero no es troqués de una generosidad. Dijo, no, no, ojalá recordaras la leyenda fundacional de la ciudad. La fundación de Roma, según Vero. Una loba llenó, se comió a los niños. Ay, me encanta. Escribe esa versión, escribe esa versión, Vero. Sí, por favor. No, va así en contra de todos mis, no, es la... Sí, de los prejuicios. Exacto, me agarró el prejuicio, pero yo no me dejo. No. Es un prejuicio, pues desde las fábulas del Panchatantra, las de Sop, o sea, el lobo ha estado ahí más bien, sí, muchas veces como amenazando comerse al otro, ¿no? No tanto, sí, como que se nos pierde un poco más la tradición positiva, ¿no? Pero también tiene esta cuestión, ¿no? De que a mí se me hace muy interesante, de que hay una fascinación con el lobo. Oye, que en algunos talleres de poesía lo hemos hablado, que espero, yo creo que a muchos nos ha tocado este de jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está, ¿no? Y que la mejor parte es la invocación, ¿no? Lobo, estás ahí. Y por supuesto, lo divertido del juego no es ser quien llama al lobo, es ser el lobo. Y yo creo que este juego del lobo, de ser el lobo y, y tomar también parte de todo esto que desde, incluso desde una perspectiva yunguiana, podríamos decir que el lobo representa también esta sombra, ¿no? En el inconsciente colectivo, pero como toda sombra tiene muchos matices, ¿no? Sombra no solo significa que sea maldad, también significa que son todos esos aspectos que tenemos en nuestro inconsciente colectivo, que ya no somos conscientes, pero que siguen ahí, ¿no? Y que por eso es tan poderoso el aullido, porque está activando a nivel corporal todos estos, es que es eso, ¿no? Hablamos del símbolo como si fuera algo que está ahí en el éter, pero los símbolos también están aquí en la memoria corporal, ¿no? Y eso es algo que a mí me encanta del aullido de Adolfo, ¿no? Que tiene esta cuestión, ay, que sí, ¿no? Escuchaba también, sí, ¿no? Es esta madre loba volcánica, y es hablar de estos lobos que hemos perdido, pero que de repente, a través del lenguaje y del aullido, los invocas y los traes, ¿no? Al presente, ¿no? Acá y nos volvemos lobos. Es una forma de jugar al lobo que me parece bellísima, ¿no? Yo quisiera tomar un segundo acá. O sea, has quedado el puse, no sabía que el aullido ya volvió. Ah, perdón, y de pronto se va, se va al aullido de internet. Tiene que ver con el cuerpo, me gusta como esta dimensión que le das corporal, porque cuando yo escribí eso, y cuando, me imagino que Lunática, y mucho de lo que escribiste en Lobo a Verónica, también les pasó por la voz. Es que estamos hablando de cosas tan poderosas que el ancho de banda no da. Sí. O si chambo salta, porque ahí... ¿Me congelé otra vez? Te congelé. Ay, no. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, decía nada, eso, sí, que pasa como justo por el, por el, por el cuerpo, que tanto en Lunática como en, como en Loba, creo que decirlo en voz alta, es llamarlo, de alguna manera, devolverle su cualidad de, de sonido, de aullido, justamente, ¿no? Y, y su símbolo, pensaba también en lo, en la tradición un poco de la Loba, de Verónica. Ay, no. Perdón, vamos a ver si Adolfo... Chicos, es que yo creo que... Me gustó la propuesta que pusieron por ahí, de que cada vez que Adolfo se trabe, o alguno de nosotros nos trabemos, aullemos todos para traerlo de vuelta. Ok, no sé quién lo puso, pero me encantó la propuesta. Bueno, ¿Aullamos? Aullemos. Aullemos. Una, dos, tres. ¡Aú! Y volvió. Volvió. Ya estoy aquí, ¿qué pasó? Es que propusieron que cada vez que alguien de nosotros nos congelemos, que aullemos todos, 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 toda la manada. Me parece bien. Traernos el mundo. Por favor, avisen, apenas alguien se congele, sí, aullemos. Y funcionó, ¿no? Te congelaste, aullamos y volviste. Ay, perfecto. Pero bueno, tomo de pronto un segundo, porque está la gente preguntando cómo hace para poner sus preguntas. Entonces, como somos más de 350 personas, la mejor manera que tenemos como para poder ir recibiendo estas preguntas, es a través del panel de preguntas y respuestas que ustedes van a encontrar en la parte de abajo de la aplicación. Si mueven el mouse, en la parte de abajo van a encontrar ese apartado de preguntas y respuestas. Seguramente en su celular también lo encontrarán. Allí pueden poner su pregunta. Pero cualquiera puede entrar. Regálame un segundo, todavía no. Pero ya habilitémoslo, sí. ¿No lo puedo? Sí. Sí, ya le acabo de pedir a que Amari que me ayude con esto. Pueden ir poniendo sus preguntas. Y en este instante vamos a habilitar ya la posibilidad de que ustedes voten por las preguntas que les gustan. Y al final a las preguntas que tengan más votos, pues se las vamos a plantear acá a Adolfo, Marta y Verónica. ¿Vale? Bueno, eso era todo. Adolfo, están solicitando así como de una manera súper furiosa que les leas por favor un fragmento de aullido. Ok, ok, vamos. Vamos a calmar la furia y esperemos que no se congele en plena invocación. Si me congelo, pues aúllan y ya. Ok. Listo. Bueno, vamos a ver. El libro cuenta un poco primero la caída del lobo y luego el resurgimiento. Entonces voy a leerles el momento de la caída, digamos, ¿no? Yo soy el último lobo. Fui después por sus vacas y sus borregos y sus gallinas y sus cerdos. Regresé de noche, entré a sus potreros y a sus corrales en silencio. Y conjuré a los perros para que me miraran con el hocico apuntando al suelo. No hacía falta correr. También las vacas y sus becerros y las gallinas y los cerdos me vieron avanzar, acercarme en silencio y enterré mis dientes grandes cortantes en sus carnes suaves. Yo soy el lobo, les dije susurrante, pero me escuchó el hombre, un estallido, un desgarramiento, una caída, y tuve que esconderme montaña arriba, bosque adentro, hasta el fondo de mi cueva. Bueno, hasta ahí, quieren, o... Más, 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 más. Un poquito más, bueno. Volví después con más hambre, porque los hombres cazaron hasta el último venado. Volví por sus vacas y por las crías de sus ovejas, multiplicado por diez y veinte y cien fauces se abrieron. Fuimos un solo lobo gigantesco, pero el grito encendido de los hombres nos quemó las colas, y corrimos enfilados por el monte, al final del crepúsculo, buscando una hendidura, otra vez hasta lo más húmedo de la madriguera. Éramos lobos, susurré, nadie oyó, nadie oyó. Rascamos más, más, hoyos, zanjas, pozos, grietas, inviernos grisáceos, ocultos, veranos rojizos, densos, plegamos las orejas, bajamos los párpados, nos enterramos, para siempre. ¿Escuchan los aullidos de los lobos bajo la tierra? Son el eco largo de los que se fueron. Oh, está bien. Bueno, y luego vuelven, pero luego vuelven. Sí, pero yo quisiera señalar una cosa de lo que explica muy bien esa plegaria, esa explicación. Sí, entran a los potreros, sí, se llevan el ganado, pero sí, el hombre entró al bosque y se acabó los venados. O sea, es lo que está pasando, es lo que está sucediendo continuamente. La imagen del lobo cambió de ser una deidad, sí, una deidad amenazante, pero una deidad que también tiene que ver con la sexualidad. Por ejemplo, todo el rollo del lobo está muy vinculado a la sexualidad. Y pasó de ser esta divinidad a convertirse en una amenaza porque nosotros, nosotros como especie, invadimos su territorio y él contestó, ¿no? tratando de sobrevivir. Entonces, lo que ha pasado después, a mí me parece muy milagroso que en un escritor como Kipling se reconozca eso cuando era un señor bastante conservador. Pero se reconoce esa entrada del hombre en la selva y cómo esa entrada representa una pérdida también, ¿no? Entonces, pues sí, sí regresan, pero menos. Y tenemos que ver cómo le hacemos para compartir el mundo con ellos. Dicen las mil y unas noches que cuando Dios hizo al hombre, los animales temblaron. Y con razón. Oye, pero ahora que decías esto de la sexualidad, me acordé muchísimo, ¿no? Hablando justo, ligando con los ingleses, de toda esta tradición medieval de las reinas lobas, ¿no? Sí. Que eran precisamente estas reinas que eran poderosas y muy decididas y muy inteligentes y muy determinadas. Y que hasta en Shakespeare sale, ¿no? Esta referencia de las reinas, ¿no? De la loba y todo eso. La loba de Francia. La loba de Francia, ¿no? Sí. Sí, este, a las mujeres se les atribuye mucho una cercanía con el lobo, porque, pues, si ustedes se acuerdan, Ecate es la diosa de tres caras de la noche, y una de las vocaciones de Ecate es la señora de los lobos. Pero también la Virgen de Guadalupe, Guadalupe, pues, ya sabemos qué significa río de lobos. Este, los lobos están donde los, muy cerca en el lenguaje y muy cerca en las imágenes, ¿no? Yo me acuerdo que durante un tiempo, mientras estaba escribiendo la novela, que me dio mucha obsesión, los veía en todas partes, porque están en todas partes. Hay una marca de rines, creo, que se llama Rimos, Remu, como Róbulo Remu. Entonces, yo veía el lobito en la, en los coches. Bueno, lo veía, lo veía en todas partes, y lo veía en ciertos rostros de ciertos perros, que todavía conservan esa belleza afilada de lobo, esas orejas triangulares. Entonces, leyendo a Cormac McCarthy, y leyendo, Cormac McCarthy, que incluso habla de ese susurro que le dirigen, que le dirige el lobo a los animales, en la plegaria de Aullido, de Adolfo, de que el lobo se acerca al ciervo, y el ciervo baja la cabeza y se rinde, antes de que el lobo lo toque, como para mantener cierto equilibrio. No sabe muy bien qué hacer en una novela que se llama, no sé cómo se llama en español, y perdón, la sangronería, se llama The Crossing, se llama en inglés. Y es un hombre que entra con una loba desde Estados Unidos a México, y describe en el trayecto el encuentro de los lobos con los animales de los que se alimentan. Está lleno de poesía y de belleza. Entonces, pues sí, tenemos que hacernos hermanos de todos los animales otra vez. Por lo menos ser responsables de que no sufran. Y sí que eran venerados, o sea, por donde ve a uno mitologías, y regresando a lo del cuerpo que decía Marta, en las vestimentas, y ya que mencionaste también a Ecate, pues había tres cabezas de lobo, ¿no? El rey Odín de la mitología escandinava, tenía como muchas representaciones de lobo en los escudos, y eso pues en tu novela Loba es también muy claro, ¿no? Como que los lobos eran el emblema, ¿no? El grito de guerra de los lobos es un aullido. O sea, ellos al entrar a la batalla, aullaban. Y el tipo trae en el yermo, trae un yermo de cubeta, así, y trae una cola de lobo aquí. Y bueno, los mongoles que adoraban a los lobos, los mongoles incluso aprenden a cazar. Ahorita en estos días, observarán a los lobos. Entonces, bueno, es un animal fantástico. Bueno, yo quisiera intervenir un poco acá, porque hay bastantes preguntas en el chat, acerca de la simbología de los lobos, en los cuentos de hadas tradicionales, hablan de caperucita roja y demás. Y esta simbología va cambiando un montón. Y yo tengo como esta inquietud que les quisiera plantear. Adolfo nos habla de que hay una idea, por un lado, de un lobo, que es como una representación del mal. Y por otro lado, esta idea del lobo manso, del lobo que es amigo de los hombres. Y en las obras de ustedes, yo siento representada una visión del lobo que tiene que ver un montón con esa reconexión, con la naturaleza verónica, con la posibilidad de ser libre, Marta, con ese retorno al origen, Adolfo. Entonces, quisiera, de pronto, si pueden elaborar un poquito como, en torno a esa evolución, de esa simbología en la fantasía. Es que yo creo que la figura del lobo es muy compleja, ¿no? Y tiene ahora sí que una pata en este mundo, y otra pata en lo metafórico y lo simbólico, ¿no? Porque podemos irnos, por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, ¿no? Podemos irnos a estos periodos de la historia, en los cuales, por ejemplo, en Europa, de que hubo inviernos muy crudos, terribles, en que incluso hay una que, ahorita no recuerdo exactamente en qué siglo, pero que hubo este invierno muy crudo, que literalmente también los lobos estaban ampliados, y que sí llegaron, según esto, a haber casos, ¿no? De que atacaban a los niños, ¿no? Instinto, ¿no? Pero se va haciendo todo este folclor, ¿no? Un poco que va partiendo de ahí. Y de repente, yo siento, y ahí Vero me va a poder decir más, que también en el caso, por ejemplo, de toda esta tradición europea, se empiezan a empalmar varios símbolos. Tenemos este lobo, ¿no? Que es como esta fuerza instintiva, lo minoso, lo transgresor, la sexualidad, que viene también incluso tal vez de ritos paganos, antes del cristianismo, que entonces, por supuesto, cuando llega esta nueva visión, se le sataniza. Y está todo eso en el caldero, pero por ejemplo, luego tienes esta parte de la historia, ¿no? De la peste negra, y de todas estas cosas, ¿no? Que pasaron en la Edad Media, ¿no? Y que salen leímotives, como de la danza de la muerte, de los vivos con los muertos, ¿no? Y que nos va remitiendo a la ronda del lobo, ¿no? De jugar en el bosque y a otras expresiones de literatura, ¿no? Que ya se va ahí desdoblando, por ejemplo, los zapatos rojos de Hans Christian Andersen o Edgar Allan Poe con la máscara de la muerte roja, ¿no? Entonces yo siento que en esta figura del lobo de repente convergieron también todas estas cosas, ¿no? También todos estos símbolos de justo, que yo resumo como en lo minoso, este aspecto inconsciente, incontrolable desde esta visión antropocéntrica, de esta naturaleza, que es literalmente esta cuestión perósferal que rebasa, ¿no? Y que es maravillosa y te asombra porque, pero también hay en lo sublime y en lo hermoso, también hay un componente de horror, ¿no? Y de miedo a lo desconocido. Pero es muy complejo porque también esto desconocido, como decía Freud, pues te resuena, ¿no? Hay algo en ese lobo que te atrae porque te está hablando de lo que está pasando contigo adentro, ¿no? Por eso es que es un símbolo tan poderoso y tan amplio y que siento yo que no se puede quedar solo en eso, ¿no? En un solo aspecto, ¿no? Pero no sé qué digan. Un poco por ahí. Yo acerca de la pregunta de Andrés, yo creo que va a mutar la imagen del lobo. Como han ido mutando tantas cosas, la imagen de las mujeres, por ejemplo, que ha tenido que cambiar porque se tienen que ajustar a la verdad, ¿no? Entonces, el lobo no es una mascota, el lobo no se... Barry López, el naturalista tuvo unos lobos y no se puede convivir con un lobo como si fuera un perro porque hay millones, un millón por lo menos de años de diferencia evolutivos a nuestro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es el lobo sexual que para mí la caperucita me da risa de tan obvio de que no te... La caperucita es no te metas en la cama con alguien grande y peludo que te dice, ven y acércate porque te quiero ver y tiene... Está peludo, tiene pelos por toda la cara, es gigante, tiene unos dientotes y te dice, ay, qué bonita, acércate para que te vea. Están corriendo. Amiga, dante cuenta, ¿no? Exacto. La metáfora fue un poquito... Es que sí es... ¿no? En la edad media la gente y toda la gente dormía junta. Todo el mundo dormía en la misma... En el mismo lugar, incluso con los animales de labranza y todo para que te dieran calor. Pero eso no significa que no hubiera un tío por ahí, o yo no sé, ¿no? O sea, un señor ahí medio peludo, medio mano larga, etcétera. Ese lobo y la caperuza roja que representa... Los campesinos medievales se vestían casi siempre, siempre de colores pardos, porque es trabajo extra teñir. Y el rojo, pues evidentemente tiene que ver con la madurez sexual de caperucita. Pero yo creo que eso va a cambiar. Efectivamente, como dice Marta, por ejemplo, en el siglo XV hubo un frío tan fuerte en Francia, que el vino se vendía por pedazo. La gente venía con su sombrero y compraba un pedazo de vino congelado y se lo llevaba. Ese año hubo, ese siglo, por esos años de ese frío tan horrible, un lobo que se llamaba Colacorta y que se comió a un montón de gente y que luego lo agarraron y lo pasearon muerto. ¡Ay, pobres! Por París. Sí, porque pues estaban... Colacorta ya era un lobo viejo, ¿no? Y entonces, bueno, se lo pasearon por todo París, hay muerto y todo eso. Sí, efectivamente, esas cosas pasaban, pero después del siglo pasado ya no pueden seguir sucediendo. Ya ganó el humano la pelea contra todos los animales para desgracia del planeta. Entonces, tienen que cambiar los estereotipos de los cuentos de hadas y yo creo que están cambiando. Un libro como el de Adolfo y un libro como el de Marta hubieran sido libros muy raros en el siglo XVIII. ¿No? En primeros Marta es una bruja y la vamos a mandar a la hoguera. Sí, creo que no hubiera llegado aquí, pero... Exacto. Le han dicho, no, pero ¿cómo? Esta mujer le... Esta mujer está aceptando que hace cosas terribles. No. No se hubiera llamado lunática, se hubiera llamado diabólica. Exactamente. Y a ti te hubieran dicho, pero oye, ¿tú qué te pasa? No, a ti te vamos a encerrar, Adolfo, y aparte vas a tener que pagar muchísimo dinero por andar explicando cosas heréticas. ¿No? Y ahorita volvemos con una sensación de consuelo y nostalgia muy grande. ¿No? Por eso tenemos mascotas y adoramos ver animales en la internet porque tenemos nostalgia. Sí, totalmente, ¿no? Me gusta esta idea de evolución que plantea Vero, como que, es verdad, venimos de un lugar, como decía Marta, donde el lobo casi fue un condensador de miedos, mitos, creencias. Muchas veces los animales traducidos en literatura lo que hacen es abrevar de un montón de cosas y ser la cara de muchas tradiciones. Pero me gusta pensar que sí, que el arquetipo va cambiando, como sucede con los propios géneros literarios y también podemos pensar cómo se escribían los cuentos de lobos antes, cómo se escriben ahora, dialogando con la ilustración, dialogando con el cine, con los videojuegos. Hay mucha relectura del lobo de Caperucita, donde el lobo cuenta su versión de la historia con una mirada más, a veces ecológica, a veces humanista, a veces romántica. Efectivamente, estamos en un momento donde ya la aproximación al lobo no es la medieval. Aunque siga llamándonos esa, es una de las muchas caras del lobo. Tendremos que encontrar un animal lo que es simplemente temible, pero no será un mamíferón, nada. O sea, aquí sé que podríamos inventarlo. Coronavirus, el coronavirus. Exactamente. Lo que no podemos ver, ¿no? El animal es peligroso, entonces es un mosquito. Bueno, sí, yo me paré porque les quería mostrar hablando de reescritura de libros. Este es un libro que a mí me encanta, que me hicieron un regalo. Si hay editoras por ahí, comercial, para que hagan la versión pronto en español. Es de dos autores franceses. Y es justo una reescritura, a mí me parece, de Caperucita, en la cual hablan justo de este llamado de la naturaleza. Y es este lobo que es feroz, que es un lobo rojo. La camada es blanca y el lobo, y él sale, aquí está la familia, la familia aterrada de feroz. Y justo es... Es luchoso esa ilustración. Sí, además es bellísimo porque entonces feroz escucha un día un llamado y ya no les voy a contar mucho, pero cuando va y escucha este llamado de la naturaleza, va feroz en el bosque. Ay, perdón. Y se topa con una niña. Sí, qué bonita ilustración. Y la historia, curiosamente, es una variante, se vuelve, les voy a pasar como ya la última imagen, para no contarles todo, la historia de una amistad, ¿no? Interespecie totalmente, ¿no? En la cual este lobo y esta chica maduran juntos, ¿no? Sí. El libro se llama Feroz, es de Jean-François Chabas y David Sala, pero pues esperemos que pronto lo traduzcan al español, ¿no? Porque se me hace justo una reescritura muy interesante porque retomando esto de la evolución de los cuentos y todo esto, creo que justo, no basta con cambiar la anécdota y que Caperucita sea la que ahora se jovene tal vez a lobo, aunque es muy gracioso y puede ser también muy divertido, sino que a veces hay que hacer una exploración que me parece que va justo a esta cuestión de meternos otra vez a revisar todos estos aspectos de los arquetipos y de los símbolos para ampliarnos la resonancia, ¿no? Sí. y recordar el llamado de los salvajes o el llamado de la selva de Jack London. ¡Ay, Jack London! ¡Wow! ¡Wow! Sí. Club de lectura de locos de lobos. Ahí también está pues la tradición que dices tú, pero no sé, como que ya también con todo el movimiento de regreso a la naturaleza, luego finalmente hay otro libro muy bonito que se llama Los lobos de Cucapau que cuenta cómo empieza el conservacionismo en Estados Unidos a partir de un cazador de lobos que tiene un contacto. Hay un lobo terrible que nadie puede matar y cuando él finalmente logra matarlo se siente muy mal y empieza un movimiento conservacionista. Entonces, y sí, London, pues con ese perro que es como el lector, yo siento, ¿no? Que nosotros somos Bob, el perro, sintiendo el llamado a algo originario es también un ejemplo lindo de esa tradición. Sí. Sí. El llamado de la salvaje. Yo quisiera... Verónica, perdón, perdón, Adelante, Verónica, por favor. No, yo voy a decir que mi novela, que no se las ofrezco buscar porque la novela es gorda y no sé dónde está, en qué parte, pero hay una parte en la que ella se abraza físicamente de los lobos en un bosque donde hay fantasmas y ve a su padre y su padre está convertido en un lobo, en un animal y también hay una escena donde hay una... Digamos que es una tarima donde se venden esclavos, pero llegan los animales en tropel y llega un lobo y cuando ella lo ve siente que está viendo un hombre que los ojos del lobo son los ojos de un ser humano con una máscara, ¿no? y sí inspiran, bueno, a mí me inspiran muchísimas ganas de abrazarlos y hay un lugar en Estados Unidos donde tienen a lobos que han estado en cautiverio y los rehabilitan y parte de la rehabilitación para los lobos que ya están viejos es el contacto muy respetuoso con algunas personas y me gustaría mucho ir, yo creo que ya no se va a poder, pero me hubiera gustado mucho ir alguna vez y abrazar un lobo Verónica, esto me da pie como para lanzarles la última pregunta que les quiero lanzar antes de ya pasar como a las preguntas del público, de la gente que ha ido allí poniendo y votando y quisiera ahondar como en algo que mencionabas Verónica que es en esta nostalgia, yo siento que mucha de la literatura fantástica tiene esto en su corazón como esa nostalgia de la reconexión de la reunión de la recomposición del reino natural con el reino humano no sé si quieran comentar un poquito sobre esto o si no sobre lo que ustedes quieran no, yo creo que sí no, justo hemos estado hablando de la evocación y la plegaria y la invocación otra vez y el conjuro y y justo esta cuestión no de que decíamos por ejemplo de resonar con el aullido y de volvernos a estos primeros momentos nos habla también de lo ritual y de este ritual que surge en el principio ahora sí en el principio de los tiempos buscando precisamente dar un sentido al caos del cosmos y por ejemplo yo he estado mucho pensando en este tema de la voz y el aullido y el lenguaje y pienso porque decimos mucho desde el lenguaje que el lenguaje incluye la historia de nuestra escucha pero por ejemplo pienso en estos primeros rituales en los cuales con los seres humanos las primeras shamanas los primeros shamanes era emular la voz de los otros animales ese tema de que está ahí este que Clarice Lispector lo decía muy claro que ella siempre tuvo saudades de ser un bicho y para Clarice Lispector bicho significa cualquier persona no humana que habita en este planeta y yo creo que sí que sí hay esta nostalgia de volver al pasado pero este pasado que nos lleva por lo tanto también hacia un futuro ¿no? o sea no sé si sueno muy como el heptapodo que hablan en dos tiempos en todos los tiempos al mismo tiempo pero auxilio ya me enredé estamos estamos escuchándote este bajo tu encantamiento Mar me perdí mi cerebro se fue a correr como mencionaban algo muy importante que he visto que lo han estado mencionando muchísimo en los comentarios de Clarice Pincol Estés ¿no? de las mujeres que corren con los lobos ¿no? sí sí que es esta especie de de imagen de la mujer que se libera de los tabús más absurdos y que deja libre su creatividad ¿no? sí ¿no? y que hace precisamente toda esta revisión de cómo los cuentos de hadas tenían también esta cuestión de la sabiduría que sanaba ¿no? que era justo para esta información que a veces estaba codificada en un mundo dominado por una narrativa masculina de repente había ahí estos pequeños destellos ¿no? de otras voces que también podían permitir sanar ¿no? y ahí están los lobos ahorita que dices eso Marta se me ocurre que sí justamente la tradición pues sí positiva asociada al lobo y sagrada sí es creo mucho más asociada a lo femenino ¿no? que tú empezabas con eso y la y la tradición feroz y diabólica que es la del hombre lobo que es también otra que podríamos podríamos hablar aquí del licántropo y de todo eso es lo más masculino entonces y regresando un poco a lo que a lo que decías sobre el origen de los tiempos y lo que preguntaba Andrés de de cómo entendemos como esta reconciliación me gustaría leerles brevemente un parrafito de una arqueóloga cuando descubrieron en el templo mayor que si siguen ya ven que siguen descubriendo hay cosas y descubrieron en 2007 descubrieron una ofrenda que es la ofrenda 125 de de así está para Tlatecutli les quiero leer cómo describe ella el encuentro de ahorita van a ver que ¿puedo? ¿voy? Sí, sí, sí sí, por favor entonces al retirar la tapa de lajas que cubría este depósito fue evidente la presencia de miles de objetos entre los que se encontraban cuchillos de pedernal ataviados como dioses o con atributos de guerreros dos esqueletos de águila real y miles de moluscos debajo de estos se vislumbraba un esqueleto con el paso de los meses se fueron registrando y levantando los objetos que lo cubrían revelando que se trataba de una loba vestida con un fino ajuar propio de un personaje de la nobleza este se componía de orejeras de madera recubiertas con mosaicos de turquesa un collar de cuentas de piedra verde un cinturón de caracoles marinos y unas ajorcas de cascabeles de oro en las patas traseras más de un año más de un año pasamos limpiando y registrando la ofrenda durante este tiempo nuestra visita diaria se posó sobre los restos de la loba y ni un solo momento nos dejó de sorprender escribe Jimena Chávez Valderas una de las pero bueno me parece que ahí esto de los lobos ataviados con estos estas vestimentas sagradas sintetizan muy bien el lugar que ocupaban en nuestras culturas mesoamericanas se habían encontrado otros lobos con pectorales de conchas y cerca de esta ofrenda se encontró otra ofrenda con huesos de hasta 30 lobos pero es curioso como el de la loba ocupaba un lugar central y estaba específicamente ataviado así como les leí increíble ¿no? sí padrín una cosa maravillosa qué impresión sí imaginar ese momento sí debe ser o sea de esos hallazgos y cómo los lobos estaban ahí y eran parte como de de la cotidianidad mexica es sí parece da mucho para seguir hablando también por ahí sí cómo no yo escribo para eso para estar en contacto con los animales es yo creo que es la única línea este que corre pareja por todo lo que hago escribo con mucho trabajo sobre el siglo 21 pero he tratado de hacerlo pero la línea que corre así más más cómo les diré como más parejamente por todo lo que escribo es la necesidad de hablar de los animales siempre hay alguien que entiende a los animales el otro día me di cuenta que las tres magas que he escrito las tres tienen relaciones muy cercanas con aves Aulilla anda con un Milano para todas partes Soledad tiene su halcón etcétera o sea todo el tiempo hay aves hay caballos hay porque a lo mejor yo debí de haber sido naturalista y estar ahí nada más mirándolos tal vez cerré el tiro totalmente oigan y no sería nada raro pues es que no es para nada pero yo creo que hay algo en la escritura que está muy ligado a esta cuestión de ser naturalista y de explorar el mundo y la naturaleza también la literatura infantil y juvenil porque la literatura para adultos creo que se vuelve la vida la vista sobre la experiencia humana más hay un libro de Ursula Leuen que se trata de eso que bueno es que en la literatura escrita en inglés hay muchísimos y en la escrita en alemán muchísimos ejemplos de libros de niños y animales menos hay menos en español pero pues tenemos a Platero ¿no? y decían ahí que eres una naturalista de palabras decían Dana Elisa ay yo no leo bien oigan estoy más mío pequeñada pero muchísimas gracias y es que si hay una cercanía entre nosotros que pues tenemos especial interés en hablarle a niños niñas y jóvenes los animales y la infancia es todo un tema toda una tradición y muchas veces los niños se sienten más comprendidos por un perro que por los adultos ¿no? entonces creo que nos compartimos ese tenemos también esa pues esa sensibilidad digamos creemos también que para hablarles a ellos hablar de animales es lo natural y además lo que nos gusta ¿no? sí bueno Adolfo Marta Verónica ha sido una conversación exquisita muchas gracias por este gran rato que hemos pasado juntos si les parece podemos pasar a las preguntas de la gente ¿vale? claro que sí pensé que ya se acababa Andrés ¿por qué? no Adolfo todavía no te vayas por favor aprovecho antes de que pasemos a responder las preguntas para invitar a las personas que están conectadas ya están abiertas las inscripciones en nuestra página www.ligpe.com para la conferencia de la próxima semana que se llama tres veces traicionados los cuentos de hadas mantienen su poder de Marina Colasanti esta semana estuve traduciendo la ponencia del portugués al español está absolutamente preciosa por favor no se pierdan esta mezcla de conocimiento erudición sensibilidad y belleza que Marina logró construir así que súper invitados y también están abiertas las inscripciones para el taller que va a estar va a estar dando Fanuel Anandías que se llama mundos paralelos en la ficción fantástica para niños y son cuatro sesiones de dos horas cada uno donde Fanuel va a estar explorando todo este universo de lo fantástico desde Tolkien para acá así que no se lo pierdan Verónica lo conoces a Fanuel si como no lo estimo muchísimo muchísimo lo quiero muchísimo él este yo creo que en la segunda edición del Fuego Verde hay un agradecimiento especial para él porque es hermano de Luned Fanuel bien muchas gracias Verónica bueno queridos amigos la primera pregunta la que más votos obtuvo fue de Karina Echevarría y dice creo que la tradición de los lobos en los cuentos de hadas ha calado hondo en todos nosotros ¿recuerdan algún lobo de cuento que los haya marcado de alguna manera? Aquela el jefe de la manada de los lobos de Mowgli yo lo quiero mucho Aquela muchísimo Genadolfo Marta de pronto tienen algún lobo por ahí yo tengo que decir que Pedro y el lobo por diferente porque siempre era digo la historia es porque no hay que mentir ¿no? de ahí viene el lobo ahí viene el lobo pero es un cuento que el lobo ha ido evolucionando porque es un lobo con un gran timing ¿no? es este lobo de estar jugando que viene el lobo viene el lobo y tiene todo este sentido de la ironía y todo ¿no? que es este lobo que aparece justo cuando no lo esperas ¿no? fue como de los primeros porque tengo así como muy marcado ¿no? el diálogo del de Caperucita ha sido como todo un todo un diálogo con el lobo de Caperucita también es difícil como nombrar uno ¿no? porque es verdad que están ahí como entes y en un continuo como dice Marta con Caperucita y en la tradición oral con los juegos y las rondas pero definitivamente un lobo que ya mencioné que es uno de mis favoritos que vive dentro de mí es un lobo sin nombre que son los lobos del llamado de lo salvaje de Jack London o sea esos lobos ahí pero vinculados con el perro me gustan porque plantean como la posibilidad de los dos mundos en uno mismo ¿no? o sea como esta puente entre los mundos es un lobo lobo perro y como que siento que para los lectores es muy generoso este paso que hace London de ir hacia hacia lo salvaje que es regresar a regresar a la infancia al tiempo en el que todavía no estábamos domesticados en el que todavía no entendíamos ni sabíamos cuáles eran las reglas regresar un poco al lobo es un poco sí volver a la infancia siento entonces me encanta esa novela y los lobos ahí bueno Marta te quiero decir que hay un club de fans de Pedro y el lobo impresionante sí no y es que luego está esta variante que ahorita no recuerdo el compositor perdón por eso siempre me iba terrible en la historia sí el de Pedro y el lobo que es cada instrumento es un animal y está el lobo y que ya luego Disney hizo una versión animada pero entonces Pedro y el lobo además tiene esta parte tiene esta historia sonora que es como muy diferente al cuento pero es muy interesante bien tenemos aquí la siguiente pregunta así con muchísimos votos de Indira Castillo que dice buenas tardes qué linda conferencia cuál es la diferencia literaria entre el lobo y el zorro la pregunta es porque generalmente en la literatura el lobo es engañado por el zorro y el zorro es audaz mientras el lobo en su nobleza es frágil y tramposo aunque es el que siempre pierde híjole yo creo que el zorro y bueno es que ahora además he estado trabajando con el tema del zorro desde no de esta cuestión de los kitsunes y la tradición japonesa no del zorro pero bueno lo voy es que se me vino hay un chiste que dicen que un zorro es hardware de perro con software de gato ¿no? lo tenía que decir sé que es mal chiste pero no, no es mal chiste dígate pero justo tiene como esta cuestión de que el zorro yo creo que es un bufón ¿no? es una figura que es Dios porque sí tiene este atributo divino pero está entre con los zorros es como esta cuestión de que pueden ser buenos malos porque están en la zona gris pero son bufones son bufones son traviesos son irreverentes son no es esta cuestión también de la inteligencia ¿no? todo esto siento yo que tal vez va por ahí no sé como lo vean en la edad media hay un zorro siempre reinoso y apna siempre siempre y el zorro siempre es tramposo y el lobo sí como dijo Indira este ella ella pone la 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 respuesta en su pregunta el lobo es un animal más constante en su conducta el zorro es muy astuto el zorro es ese animal que se mete en el agua para despistar a los perros es increíblemente astuto y es un cánido también pero tiene cara de gato tiene razón el chiste de Marta es un animal sublime también los zorros son así como van a la pared con los lobos sí son preciosos el zorro del principito es uno de esos que entrañable ¿no? ese zorro no tramposo sino bonito yo pensé en los coyotes casi no sé de zorros que bueno que igual ahí Verónica y Marta dijo más están sí coincido con lo que dicen pero no sé pensé como que nuestros zorros tal vez sean los coyotes un poco son muy inteligentes también como decías pero son muy astutos son capaces estaba yo el otro día leyendo un libro sobre el coyote y es ahorita en Estados Unidos es no una plaga pero está se encuentra en todo el territorio o sea han logrado porque pueden comer casi lo que sea no le tienen tanto miedo al hombre se comportan un poco pues sí de maneras así como muy cambiantes y desafiantes incluso muchas veces son más chiquitos entonces pueden esconder sí creo que algo del zorro también hay ahí para los indígenas de Norteamérica el zorro y el cuervo son los bufones son mueren y renacen mueren y renacen y aprenden y hacen trucos y trucos y trucos son muy simpáticos los coyotes también el super zorro de Roald Dahl dice ahí Jorge ay sí el coyote es una deidad dice en Baja California sí el super zorro y sí sí es interesante como el coyote los cuervos los zorros los lobos todos todos son como parte de un como de una un conjunto animales que nos fascinan que están cerca que no son sí no son tan Adolfo por acá justamente Tatiana Morales que tiene la siguiente pregunta con mayor votación pregunta algo que se relaciona con lo que estás hablando dice al momento de escribir sus obras tuvieron inspiración de alguna mitología en particular o quisieron crear su propio universo de lobos pues las dos cosas ¿no? Adolfo ¿tú cómo ves Marta? yo en mi caso tengo como dos vertientes de lobos en lunática me quedó claro que era justo esta cuestión ¿no? de explorar lo femenino más que una mitología era como estos arquetipos de lo femenino y el laullido y la voz y la poesía y el juego y sale esta niña loba ¿no? pero por ejemplo en el lado de Orfeo que tengo el capítulo el canto donde descubre su voz que precisamente habla de Écate ¿no? y es también esta cuestión de que es esta diosa que es de los perros pero de los lobos pero también es de los fantasmas y juego ¿no? en este tema de cómo a veces recuperar la voz ¿no? en el caso de Orfeo en esta versión que yo estoy trabajando significa volver a conectar con los lobos ¿no? pero los lobos ya como en un como como esta especie fantasma que está ahí también ¿no? un poco ahí resuen un poco con Adolfo en esta parte en la cual de su primera parte del audio en que no está presente el lobo pero sigue marcando ¿no? y sigue habiendo esta necesidad de llamarlo y de invocarlo y de volver a conectar ¿no? entonces en mi caso como que es de donde me he alimentado un poco y de los lobos mismos ¿no? de escucharlos de verlos de eso ser lobos de la luna dicen por ahí justamente esa zona pues y coincido con Marta porque justo en la loba en en Hada de Pinocho en el dragón blanco pues es es eso es el universo de los cuentos de hadas clásicos en Pinocho no hay ningún lobo pero si hay un zorro también ¿no? el que uno que engaña a Pinocho con el gato este y y hice una relectura de Pinocho y de los cuentos de hadas y de la tradición de los cuentos de hadas de Anderson Grimm y un poco traté de pues de 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 crear a una loba que pues si es una loba mía pero al mismo tiempo no porque pues nada de lo que hago siento que es completamente mío como que todo se entiende en su intertextualidad y con un continuo que es lo que que me interesa entonces pues es una loba que que si aúlla en los bosques como de los cuentos de hadas pero que está tejida por espíritus de aire entonces siento que eso lo conecta sí con con las hadas pero también con con lo místico y lo mesoamericano y lo sagrado que es de donde son mis lobos de aullido definitivamente esos lobos sí están en los altares de piedra de Tenochtitlán viendo el lago de Texcoco digo en un momento ahí que ya había este que que los lobos vieron a los cazadores nómadas cuando comían carne de mamut entonces pues sí es un lobo animal que como dice Marta que observamos y nos imaginamos no es un ejercicio quizá tan mítico sino igual como decía pero más naturalista también tratar de imaginar cómo es un lobo real y jugar con estos límites entre lo fantástico y lo real bueno tenemos una siguiente pregunta de Diana Laura Alcántara que dice ¿cómo ha sido la aproximación a la figura del lobo como arquetipo a partir de la literatura mexicana clásica y moderna a grandes rasgos? una pregunta grande para el próximo conversatorio del ICPE vamos a estudiar vamos a prepararnos un año porque pues yo tomo la palabra para pasarla pero que me acorde de Armando Fonseca un poco describiendo y que es me relaciona mucho con lo que tú dices Adolfo al menos en la tradición latinoamericana y pensando específicamente la mexicana así hay una equiparación entre el lobo y lo volcánico por ejemplo es esta loba que también es volcánica así como que es como mi primera reflexión por donde se puede ir entretejiendo de todo lo que hay en esta cuestión de cómo se va desarrollando la figura del lobo porque al fin de cuentas bueno ya para ahorita pasar la palabra pues es un sincretismo porque nosotros aquí en América Latina y bueno en toda América en realidad venimos de tantas tradiciones de tanta que coincidieron por diferentes contextos que se ha creado una figura que yo diría que es hasta un arquetipo híbrido porque es un arquetipo que sí puede hablarnos de los pueblos nativos americanos y de los no y de toda esta tradición de Latinoamérica pero también viene la cuestión europea pero también viene la cuestión árabe también llega por ahí lo africano y también nos llega de repente tal vez otros lobos por la nave de China aquí en México entonces creo que híjole si es como para podríamos hacer una tesis sobre eso tal vez ya exista sí hay que leerla yo sí deliberadamente no no abre de de esa tradición sino abiertamente de la europea y de la nórdica este de el papá del del medio villano no medio villano del otro protagonista de Loba se llama Munin que es un cuervo de Odín es la memoria entonces son Hugin y Munin y Fenrir y todas esas cosas yo ahí sí les voy a quedar a deber oír es una pregunta muy amplia pero digamos que a lo mejor a grandes rasgos decir en México pues ya aparecía en los glifos de Teotihuacán pero también de Tula de Xochicalco en diferentes palacios de estos sitios hay glifos donde hay representación de lobo en particular Texcatlipoca que es el señor del inframundo se le representaba con lobos como acompañantes no sé o sea como que conectar eso luego con el cuento popular mexicano Pascual la Corona y otro que digamos que es una de las que ha recuperado recuperó esa tradición pero pues que estaba ya en la oralidad de lo que se contaba en México es un sincretismo porque se mezcla el paisaje y muchas veces las características del lobo nuestro con todo lo que también estaba diciendo Verónica como con el lobo europeo entonces en los cuentos populares que Fabio Moravito recopiló no hace tanto que hace reescrituras y retoma muchos testimonios hay mucho lobo mucho coyote mucho zorro mezclado con 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 lo europeo pero si tampoco sabría rastrear más allá en particular nos queda ya la curiosidad creo a los tres de leer más bien tenemos tiempo todavía quizá para una o dos preguntas más la siguiente que tenemos en la lista es a Patricia Salas que les pregunta ¿cómo presentarle a los más pequeños el concepto de loba más transgresor que siempre está dirigido a un grupo más adulto? no hace falta explicárselo lo dominan perfecto el juego el juego es transgresión nosotros y esto lo veíamos desde la literatura lo vemos desde la psicología cuando uno se acerca y escuchas los que tiene que hasta nosotros lo hicimos solo que a veces se nos olvida que estuvimos ahí pero cuando te acercas y ves jugar a las chicas y a los chicos muy pequeños y que tienen estos grandes monólogos y soliloquios increíbles nos damos cuenta de que están explorando muchas cosas el juego es uno de los primeros mecanismos que nos permiten elaborar a nivel simbólico lo que nos está sucediendo y a veces como adultos no nos damos cuenta pero en estos juegos estamos hablando de la vida de la muerte del odio de todas estas pulsiones diríamos desde la psicología que a veces nos pueden resultar amenazantes socialmente una forma en las cuales las trabajamos y elaboramos es a través del juego con los niños no hay que llegar a explicarles que es el lobo hay que llegar a jugar a hacer lobos o lobos hay que llegar a aullar y no y no tratar de racionalizarlo porque eso es algo que nos sucede cuando tú tratas de explicar un juego o tratas de sobre explicar un cuento de hadas o tratas de sobre explicar la poesía matas la metáfora y no dejas espacio para soñar y para esos silencios que nos permiten ir corriendo detrás del conejo Walter Benjamin en el narrador lo dice en su ensayo no queremos que nos lo cuenten todo que te cuenten todo es ir corriendo detrás del conejo y de encontrarte la tapa tapiada la entrada al país de las maravillas entonces yo te diría que es eso en ese momento no hace falta analizar la cuestión transgresora del lobo porque ya la dominan es jugar y desde el goce desde el goce que va muy ligado con lo que sucede con la poesía que tratamos de enseñarles la poesía a los más chiquitos desde esta parte racional cuando ellos están en ese momento de la apropiación y del gozo del lenguaje así desde el cuerpo de que saben que son cajas de resonancia entonces es lo que yo diría un poquito creo no sé yo no me atrevo a agregar más no veo preciosa la respuesta de Marta suscribo nota al pie ajá yo solo me atrevería a presentar el cuento clásico junto a leer el cuento clásico junto con otros cuentos no sé si recuerdan ahorita no me acuerdo quién es quién es el autor de un cuento que se llaman los lobos que salen de las paredes ah Neil Gaiman que es buenísimo es precioso y es una preciosidad entonces leemos le lees caperucita roja y le lees el lobo que sale en las paredes y le lees feroz el que mostraste tú y luego le lees uno de un conejo que está hablando de que ahí vienen los lobos hasta que desaparece el lobo le lees todo porque hay que hacer hincapié que el lobo no es un perro el lobo es un lobo y se puede jugar con él así de rascarle la cabeza porque aparte afortunadamente no están en la ciudad porque a los pobres les iría re mal con el tráfico pero entonces leer todas sí lobos de Emily Ravitt entonces leer todas esas versiones para dar una la imagen del lobo que tenemos ahorita que es el animal salvaje el animal que tiene que ver con nosotros y el que sale de la pared en la fantasía de la noche y ¿sabes qué? ah no perdón rápido y agregar ahí sí creo que expande lo que tú decías de los lobos de conocer cómo son los lobos ¿no? también ¿no? el lobo presentarlo verlo verlo en la tele verlo y aclararle una y otra vez que es un animal una especie que está en peligro también eso me parece muy importante subrayarlo no quiero ser alarmista ni nada no pero sí es cierto es una especie que está en peligro de extinción y entonces hay que tener mucha conciencia tenemos que educar a los niños en esa cosa el otro día entre Adolfo y yo había un intercambio y le mandé un poema de animalitos y luego le pongo la mesa ay es que yo me imagino el paraíso como un lugar donde no maltratan a los animales pues es el paraíso Verónica me dije yo solo después ese era del que nos expulsaron por la manzana famosa era un lugar donde los animales y nosotros nos entendíamos perfectamente y bueno me di cuenta se lo he dicho Adolfo me di cuenta tardíamente que estaba como siempre descubriendo el hidronel no me encantó ese poema que me mandaste de la oración para ir al cielo con burritos y pues nada más leer ahí que ahora que decías tú como que salen de la pared pensar que salen de la pantalla también porque alguien mencionó hora de aventura sí suscribo también lo que dice Verónica y lo que dijo Marta como por un lado ponerse a jugar al lobo pero por otro lado si se quiere pensar en lo literario en lo artístico diversidad de lobos y documentales de lobos de vida salvaje y películas videos en YouTube que pueden encontrar juegos o sea como tratar de regresarlo a la vida que el lobo no sea una cosa ajena en los cuentos medievales diabólicos sino algo cercano familiar y con la posibilidad de convertirse en un símbolo no solo a través del juego sino como como le pasa lunática a tu niña y como le pasa a soledad a tu loba que realmente es un fuego interno el lobo que puede ser ese lugar al que vayas cuando necesites escapar del mundo adulto o escapar incluso de ti mismo y de tus preguntas los lobos los animales la literatura nos ayuda a tener estos símbolos de emergencia que atraer al pensamiento y al cuerpo cuando lo necesitamos sí y darles las gracias a Marta Verónica y a Adolfo una vez más invitar a la gente para que se unan a nosotros la próxima semana miércoles a las cinco y media de la tarde hora colombiana tendremos el cuarto episodio de algo que hemos llamado las conversaciones fantásticas donde estamos entrevistando a los autores que están participando del IGPE el miércoles vamos a estar entrevistando a Marina Colasanti en vivo a través de nuestro perfil de Facebook y el sábado estaremos con Marina en su conferencia de tres veces traicionados los cuentos de hadas mantienen su poder agradecemos un montón la participación las preguntas y no sé si de pronto Adolfo Marta y Verónica quieran cerrar con una pequeña editorial una conclusión de un minutico dos minuticos ah bueno aquí tenemos una pregunta súper importante de Mariana entonces antes de eso o esta puede ser la editorial a ustedes que los hace aullar las buenas preguntas pues sí digamos ya retomando ahí a mí lo que no lo que no entiendo me hace como que es un aullido para entender desde el asombro las preguntas me generan esto que nos pasó ahorita esta emoción de compartir como enmanada un tema en común y de tratar de pensar y conversar juntos incluso a la distancia con tanta gente en tantos lugares es motivo de aullido esta conversación sí definitivamente y yo sí también creo que aullar justo es como esta parte de esta necesidad de sacar la voz y cuando no la encuentras es como una forma de reiniciar el sistema y de volver a conectar con el cuerpo y de sí de volver a ver que estás aquí como dice como digo con la niña en loa que estás aquí y que este es tu nombre y que sí existe y que es esta voz que también es la voz del llamado de esas otras personas que te traen de vuelta al mundo yo digo que eso que dices tú Marta yo siento que si yo aullara yo aullaría para decir aquí estoy ¿dónde están los demás? o sea contéstenme sí, exacto en la noche aullar y decir ¿dónde están? contéstenme para que para que aullemos en coro ¡Aú! ¡Aú! bueno muchísimas gracias hay muchos aullidos muchísimas gracias a los tres en efecto aquí desde el IJPE estamos aullando para que se junten desde todos los rincones de América en un solo aullido y la mucha gente aullando padrísimo padrísimo y bueno gracias a todos los lobos y lobas desde tantos lugares gracias se llama así que es una ¡uh! emocionado nos vamos con el corazón llenito Marta Adolfo Verónica mil y mil gracias de nuevo esperamos volvernos a encontrar pronto en el camino muchas gracias no, muchas muchas gracias que gusto a todos muchísimas gracias gracias a todos a todos los que oyeron y todas las que estuvieron con nosotras gracias ¿ahullamos a la de tres? ¿cómo Adolfo? ¿ahullamos a la de tres? dale una dos tres ¡ahullo! 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 bien y ahora en 3, 2, 1 voy a apretar el botón mágico y esta reunión se va a terminar 3, 2, 1